Bueno, allá vamos, confío, entiendo, me falles. No ha estado bien la salida, buen trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luis. Luis ha entrado en boxes. Luis está en boxes. Luis está en boxes. gracias. Dale. 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 No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Gracias. 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 Quedan unas cinco vueltas de combustible. Gracias. 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 Quedan unas tres vueltas de combustible. El coche de delante va muy lejos A 6 Con 11 segundos El coche delante va muy lejos El coche delante va muy lejos El coche delante va muy lejos Atención, última vuelta, repito, última vuelta El coche delante va muy lejos Solo queda una vuelta de combustible El coche delante va muy lejos Bueno, carrera terminada Cuidado con el monoplaza al entrar Una gran victoria la de hoy para el equipo de Maranelo David, ¿qué factor crees que ha marcado la diferencia? Creo que la clave ha sido probablemente la constancia Ha sido rápido y además consistente con la velocidad Si lo consigues, puedes aprovechar los errores ajenos evitando cometerlos tú Y esa estrategia puede llevarte lejos en las tardas Como estamos viendo, es el momento del podio Y según vemos salir a los pilotos Ya reconocemos el mítico mono rojo subiendo a lo más alto Una victoria fantástica para Ferrari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!